Muy buenos días, reunidas y reunidos de manera virtual en cumplimiento al acuerdo IEPCO CG05-2020, por el que se autoriza la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General y de sus comisiones, así como en cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 38, 40, 42, 3, 4 y 7, numeral 1, 3, 4 y 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como del Reglamento de Comisiones y el Reglamento de Administración y Uso de las Tecnologías de este Instituto. Para el día de hoy, viernes 16 de octubre de 2020, se convocó a las integrantes de la Comisión Temporal de Comunicación del Consejo General de este Instituto, a consejeras y consejeros invitados y representantes de los partidos políticos, a fin de celebrar la sesión de instalación de esta comisión. Por lo que, en primer término, haré el pase de lista correspondiente. Su servidor, consejero presidente de esta comisión, maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Consejera electoral integrante, maestra Naima Enríquez Estrada. Gracias. Consejera electoral integrante, maestra Carmelita Zibaja Ochoa. Presente. Gracias. Se encuentra también con nosotros el representante del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Elías Cortés López. Gracias por la invitación. Presente. Gracias. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Daniel Pérez Montes. Buenos días a todos. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Hermes. Eduardo. Presente. Buen día a todos. Gracias. Buen día. Del Partido Nueva Alianza en Oaxaca, licenciado José Manuel Luis Vera. Presente. Gracias. Y por el Partido Encuentro Solidario, el licenciado Álvaro López Hernández. Buenos días. Presente. Gracias. Perfecto. Pues en vista de que hay color legal, siendo las 10 horas con 4 minutos de este viernes 16 de octubre, se instala la presente sesión y me permito poner a consideración de esta comisión el proyecto del orden del día correspondiente. El proyecto del orden del día tiene en su primer punto lectura y aprobación del proyecto del orden del día. Dos. Toma de protesta el presidente, integrantes y secretaria técnica de la Comisión Temporal de Comunicación e Instalación Formal de la misma. Tres. Clausura de la sesión. Consejeras electorales, integrantes de la comisión, está a su consideración el proyecto del orden del día referido. Bueno, si no hay alguna intervención, les solicito si es de aprobarse el orden del día, por lo que realizaremos esta votación de manera económica. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Gracias. El orden del día queda aprobado por unanimidad de votos. Procederé ahora con el desahogo de los puntos enlistados en el orden del día y como primer punto tenemos las tomas de protestas y la instalación formal de la comisión, por lo que en primer término rendiré protesta como presidente de la comisión y en segundo término haremos las protestas de las consejeras integrantes y de la secretaria técnica de la comisión. Yo, Alejandro Carrasco San Pedro, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una u otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones del cargo de presidente de la Comisión Temporal de Comunicación. Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el Instituto me lo demanen. Muchas gracias. A continuación, en mi carácter de presidente, tomaré la protesta correspondiente a las consejeras integrantes y a la secretaria técnica de la comisión. Consejera electoral, maestra Naima Enríquez Estrada, consejera electoral, maestra Carmelita Sivaja Ochoa y licenciada Yareli Hernández Glass, protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una u otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones del cargo de consejeras integrantes y secretaria técnica de esta Comisión Temporal de Comunicación. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el Instituto se los demanen. Muchas gracias a todas y a todos. Pues bien, siendo las 10 horas con 7 minutos de este viernes 16 de octubre de 2020, se declara formalmente instalada la Comisión Temporal de Comunicación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Por favor, secretaria técnica, continúe con el desahogo de los puntos enlistados en el orden del día. Con su permiso, consejero presidente, como siguiente punto del orden del día tenemos clausura de la sesión. Muchas gracias, consejeras electorales integrantes, secretaria técnica, consejeros y consejeras electorales invitados, representantes de los partidos políticos, habiéndose agotado todos los puntos enlistados en el orden del día, siendo las 10 horas con 8 minutos de este viernes 16 de octubre de 2020, doy por clausurada la presente sesión de instalación de la Comisión Temporal de Comunicación. Les agradezco mucho su asistencia y les deseo un excelente día y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Hasta pronto. Buenos días a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias.